Bueno, volvemos con la serie de Kingdom Hearts Acordaos que estábamos con el Kingdom Hearts 1 Nos habíamos quedado al final de Ciudad de Paso Habíamos cargado los botes de la armadura y demás Y vamos a seguir con el juego Ahora nos toca el país de la maravilla Antes de nada comentad que hoy estoy un poquillo jodidillo con la espalda, ¿vale? Así que si no estoy muy alegre en el streaming O no estoy muy activo Es que ando un pelín jodido Pero bueno, el streaming tiene que continuar Hay que hacer el reto de conseguir todos los juegos antes de que salga el 3 Y vamos a ello Voy a meterme en el canal con esta gente Shato y shabalada Voy a hacer esto A ver, voy a poner esto Esto puesto Go, vamos al lío La nave Gumi Lo mejor de Kingdom Hearts Te voy a poner volumen Que si, que se como juega la nave Gumi Venga La verdad es que no le he hecho mucho caso No, no le he hecho mucho caso No, todavía no tengo el tiro Es una mierda el control, tío, del Jotty, tío, del tiro este, ¿sabes? No, es que se debe echar, es que se mueve y vuelve a un sitio justo otra vez, ¿sabes? Como pum, vuelta, 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 sí. Tengo un pelín el dolor de la espalda ahora, tío. Mira, te quedan 30. Te quedan 90 personas, ¿eh? Sí. Ahí está el país de las maravichas. Let's go, dude. ¿Qué mierda? No. No. El Frank está jugando porque no tiene el PC. La reina pedió a mi cabeza. Bueno, vamos al lío. A ver, checao, ¿qué tenemos? No, ni función. Tengo poca cosa, ¿eh? Eso que... Todo el negocio del Final Me, ¿no? Ahí. Ahora que voy a revisar eso. Ah, me ligo. Bueno. Bueno. Estamos en el país de... Alicia y... ¿Cómo es? País, vale. Pues, no me soy. Y teníamos que... beber... Empujar esto. Y tenemos que bebernos... No, era beberse... No sé... Me hacía chico bebiendo... Ah, no, tenía que hablar primero con la puerta. Y ahora me te dice, tienes que beberte en una litra de victoria. ¿Tienes que ser tan lento? Me levantaste. Buenas noches. Buenas noches. Necesito un poco más dormir. Espera, ¿qué tenemos que hacer para brotar el pequeño? ¿Por qué no intentes la botella? Por ahí. Vamos a ver los primeros sin corazones. Está bien, primero sin corazones mago. El Javi tío, con sus tonterías. ¿Cómo le va a meter la polla al pomo? A ver lo que tiene el pomo. El Javi, el Javi. Ay, hermano. Estés en streaming andy, me estás dándonos ahí por stream. Si no te enteras, no rayas. No sé si voy leveado bien, o si voy para la ropa, witeado ciertas veces en el predigitador, pero... No tengo nada de... Espérate, ¿la habilidad esta ya apunta a la voltereta? ¡Mira esta mierda, tía! ¡Apunta a la voltereta! ¡Apunta a la voltereta! ¡What the fuck! Oh, thank you. Espérate a 0, ¿no? Sí. A ver, ya está puesta. ¿Ya te la ha puesto? Sí. Está bien. Espérate a 0, ¿eh? Pasaste a nivel 1 los voces sin que te toque. Porque no tiene ni un de monstertón, ni hojas sanas, ni nada. El corte está ahora en sesión. Estoy en la prueba. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Su majestad, la reina de corazones preside. En este mundo tenemos como más o menos la película de Disney. La reina de corazones jugando a Alicia. Bueno, ¿tienes algo que te diga en tu defensa? En la cárcel. Claro. No hay absolutamente nada malo. Puede ser la reina, pero estoy afraid de que nunca te diera el derecho de ser tan... tan malo. ¡Silencio! ¿Te lo hiciste? ¡Mini! Dejaremos el reino de los hombres. Hey, chicos. Debemos ayudarnos. No, no, no. Sí, chiquita. Sí, chiquita. Sí, chiquita. Estamos fuera, ¿no sería? No, no, no. Sí, chiquita. No, no. No, no. No, no. No, por favor. Haga ahí. ¿Quién eres? ¿Cómo te lo harás? No, no. No te interrumpas con mi corte. Eh, perdóname. Pero sabemos quién es el culpable. Uh-huh. Es el Hortland. De todas maneras, no es la que estás buscando. Eso es noxenso. ¿Tienes alguna prueba? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Antes al cargar por un segundo creía que ponía nivel 70. Digo, WTF? No es raya. Tenemos al gato. personalmente prefiero al gato de la película delicia que hicieron como si fuese en la vida real pero bueno este también está bien gato rizón vale cuál cuál sería un nivel bueno para cargarse al último porque el último vamos acordemos que está rodísimo estamos a nivel 10 perfecto uuuh colla alcoaraza cada uno de estos notas está perfecto yo colla alcoaraza nos dan 300 platines ya tenemos uno pues a Donald que es el que más pilla siempre no se va ok me voy a levantar un poco más vale la opción a tu madre erva bueno pues va a estar ahí la cosa realmente me quedan cuatro juegos esta parte siempre me lío cada vez que me paso este juego tío me lío con esta parte hay una primera prueba no 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 ya mal además se va de 300 porque eh para ahora Jean un poquito chavale no rollades anda vamosers se mut bien las consoles tío Vamos con otra pista. Ahí nos llegaba. Vale, que diga. la 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 soporro lo siento un dar patate la vaina la vaina que... vamos a ver se puede entrar de aquí no ojeto poción a la flor me hace grande y ahora pues vamos let's go dude la roca esa como se echaba abajo tío era cuando se estaba grande mi perro pico patas se llegaba a esta ahí tío saltando aunque eso es otro cofre no se para que ir como se encuentran un cofre que no se me pasa 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 No hay mucho ruido, por favor te lo pido, ¿eh? Está rullando Me reviento la cabeza, ¿no? No voy a caer a ningún lado, ¿eh? Hmm... Entiendo Yo siempre me pierdo en esta parte, dios Cada vez me pasa este juego 500 veces, dios Siempre me pasa exactamente lo mismo Ah, vale, ya me acuerdo lo que tenía que hacer, tío Había que echar eso abajo también, tío Esto loco, mamá mía Menudo noob Uy, cada vez que me quiero hacer grande tengo que gastar la poción, ¿eh? Así que GL, ¿eh? Esto debería ayudar Estudar la poción Se va a coger Se va porque... ...aunque... 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 ...he... ...ha echado trabajo ...aunque... ...aunque... ...recoge... ...fuebara, comer... ...fuebara, comer... Susana, yo he leído una invitación de poder... ...aunque... No, esta es la que no pones No, la es esta tío, madre mía la que estoy tirando ¿Esta que hacía? A ver, ¿dónde? Yo también Let's go Oh, so gross Let's go, dude El poder del hielo Asi, de gratis De gratis De gratis No, no, no El internet sigue haciendo el mismo, jeje A ver, aquí había que hacer algo, ¿no, tío? ¿Cómo se entraban en el cuarto? Estoy al revés, ¿sí? I don't remember Family Tío, yo, yo, yo... Casi que hizo escrito Ayuda, ayuda... Aúnan unhéter Que sincrito en cuenta que etapa No, no,odinga No tengo hielo No tengo hielo Tampoco, ¿no? Pa' mí, dona. Roba. Roba. Robaíto, dona. No, 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 no. Esta roca se quitaba cuando estaba grande, pero estando grande aquí no puedo pasar. ¿Cómo era esto, tío? Me acuerdo. ¿Te imaginas que me acuerdo de esto, tío? ¿Cómo se sacaba para arriba, tío? Oh, otra pizza. No, tío, se la... No tengo tanta. ¿Qué me da mierda de esta auto? ¿Qué es? Uh, una otra poción. Una otra poción. Cochas. Eter. Esta va a moda esta que nos da. Esto le daba vida, ¿no? ¿No era el Eter? Flor. No digo la flor. Sí, esto le daba vida. Vida y un bungalow. Va. Se puede dar ya la pizza, sí, ¿no? Se puede dar ya la pizza, sí, ¿no? Rush. Creo que lo ha cogido todavía, ¿no? Esto de aquí. Vaya, es un corazón. Este juicio está bañado. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Y si! Me daré la espalda Vale, ahora hay que hacer el segundo round Han echado la piedra abajo ¡Vamos! La habitación del lado ¡Uy no! Los primeros gordos, tú Cuídate Ya están... Ya están... Ya están... ¡Vamos! 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 Nel hoaxe que Pitные ... ... piri 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 esta comprobada que ese cofre no se puede llegar necesitamos un salto doble y ahí tampoco se puede llegar así que vamos y te ponemos sitio donde va en el kingdom general viva y te ponen las 30 rogaciones para y no gastas y y y y y y y y y bueno 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 y 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 piri piri no que me pasa todo 500 veces ro y No sepa que era, tío. Ah, nice. Cubi Electro. Ahí se llega con el Planeador. No, tengo que ir otra vez para allá, mierda. Ven, ahí va. Así le veamos un poquillo. Paso de ti, paso de ti. Es que no tengo las magias para hacer la set. Por el de la luz ya Electro no lo tengo. Vamos a curarlo un poquillo. Bueno, así aparecen los normales. Aparecen los robots. No, pierda ese. Bueno, bueno, bueno. No, no, donad. Preventando la peña. Joder. Vamos. Golpe subito, la cabezquilla en este juego había habilidades que no hay en el 1, no ¡Gracias por ver el video! Pilla un poco ¡Gracias por ver el video! 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 Bien, toda una gana vida. Si aguanto un poco mas de nervios. Ah, no, claro, claro, ya esta el run, fuera, fuera, fuera. Que nivel, doce. Bueno, esta ok. It's ok, it's ok, it's ok, it's ok. First boss. Estamos full, mi hermano. Ahora, cacho. Go. El predigitador, mi hermano. El predigitador. Esa es mi colega. El predigitador. El predigitador, mi hermano. El predigitador, mi hermano. El predigitador, mi hermano. la madre del pollo ah no, canchate, gracias me estoy pidiendo mucho, eh chavales, cuidado no, no, no he dicho alguna vez que me encanta los saltos de este juego y la movilidad tengo que buscar la chapa negra, no sé dónde está no 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Déjame, pero si es que cuando se le atacaba ahí, tío, cuando estaba en fuego, no me acuerdo I don't remember Otro try, otro try Vamos 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 Pondría estaría bien, pero aprende a perderse, tío Pondría estaría bien, pero aprende a perderse, tío Joder, mano, pero si es que me quita media vida con cada fogonazo, tío, si esa es la parte chunga Con cada fogonazo me quita media vida, tío A mí es que también es que no le he veado nada, nivel 12 No le he veado nada Que si, venga ya El fuego la afecta, tío Que va, ¿no? Pero ese rango, qué mierda, eh, tío Tío, tío, mátame, compadre Mátame, bro Mátame porque ese rango no me lo explico Venga Me doy ranguito, chaval Me pasó a Vanita en el kingdom have a la primera y voy peor en el predigitado Es que me da cáncer un poquillo Justo juego al principio con la movilidad que tengo, entonces Es lo que hay Mira qué rango, eh, atento en primer ataque Más la vez Tío, sencillo Tío, sencillo Tío, swepté Tío,én ¡Vamos! ¡Vamos! Pero eso rango ¿qué coño soy hermano? ¡De ataque! ¿No? Bueno, así invulnerable, digo No, más invulnerable, ¿no? No, más invulnerable, digo No, más invulnerable, digo No, no, menos voy Oh, no, muss 다녀 ¡Suscríbete! 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 Es que no entiendo muy bien la estrategia, pero bueno Es que no entiendo muy bien la estrategia, pero bueno ¡Suscríbete! ¡úsica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde era tan difícil realmente? Es verdad que no se lo estaba haciendo Había que subirse a la silla, no a la mesa todo el rato Cuerno de Ifrit Go dude Ifrit Y ahí aparece la cerradura del reino Y este reino lo cerramos Para que sea salvado de consumirlos Por la oscuridad La primera cerradura se cerra Se cierra todo ¡Vaya un Gumi loco! ¡Gumi guía loco! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡No, Alicia! ¿Por qué te doy a Bastión Hueco? ¡Pobrecita! Y así concluimos El primer mundo de Kingdom Hearts Volvemos en el próximo mundo Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!